Muchas gracias, les agradezco mucho los medios de comunicación de darnos la oportunidad de transmitir a la población lo que realmente está sucediendo. Nosotros el problema se nos agravó el día jueves de la semana pasada, pero a partir del jueves el señor alcalde estuvo con nosotros en los diferentes lugares donde fuimos a tocar las puertas y gracias a Dios fuimos escuchados. Nos ofrecieron ya seguridad a partir del día de hoy, posiblemente a la una de la tarde ya salga la primera camioneta. Todavía no hemos platicado con los demás compañeros quiénes son los que van a ir ya los primeros para ir a la ciudad capital. ¿Cuántas unidades van a estar disponibles? Disponibles en este momento van a ser 12. No es decisión de nosotros no querer prestar un servicio, sino que es eminentemente el peligro que llevan los señores choferes y ayudantes. Y tanto también a nuestros usuarios, no los queremos sacrificar. Por ese motivo queremos que la población nos comprenda y queremos también que en cualquier momento sugiere cómo podemos evolucionar también este nuevo. Muchas gracias.